... Nos encontramos en la intercesión de la avenida Presidente Perón y congresales, en esta cola larguísima que está aquí con gente mayor. Señora, hace mucho que está esperando en la puerta del Banco Superville. Una hora en el sol. Bueno, esto es terrible. Siempre lo mismo. Los bancos, el problema son los bancos. ¿No sale nadie a decirles nada? No, no sale nadie. No, no va a salir. ¿Qué pasa si una persona se descompone, un adulto mayor se descompone? Y llamarán a la ambulancia, supongo. ¿Qué barrio es, señora? Primavera. Señora, ¿se siente bien? Hace muchísimo calor. Sí. La vemos que está transpirando mucho. ¿Realmente esto pasa siempre, señora? Sí, siempre pasa. Hace rato ya que viene pasando. Y toda la señora, gente grande que también... ¿Descompone? Sí. ¿Vieron que mojarle la cabeza? Sí, porque si no se me descompone mi mamá. ¿Cómo hace que están acá en esta casa? Hace como una hora, más de una hora. ¿Realmente? ¿Y al rayo del sol? Sí. Sí. Es una situación preocupante, ¿eh? ¿No se ha descompuesto nadie hasta ahora? No, por ahora no. Por ahora no salió nadie. Mirá la gente todo en el rayo del sol. Bien. Señora, ¿usted cuánto hace que está esperando acá? La vamos con un vasito de agua y con el abanico. Sí, con el abanico, si no se fijar, mire lo que es esto, el sol, nos está quemando, nos está matando todo. ¿Cuánto hace que está acá? Y yo hace como dos horas que estoy acá, acá en el pleno sol. Pero esto no pasa ahora, siempre pasó. No sé qué es lo que quieren con... Sol y con lluvia también, me imagino. Con lluvia. Ahora por el verano, después el invierno. Bien, muchas gracias por su testimonio. Señora, bueno, una toalla en la cabeza es lo único que puede hacer para protegerse de este terrible sol. Es otra cosa. Bueno, ¿cuánto hace que está esperando acá? Sí, por lo menos dos horas y media. ¿Dos horas al rayo del sol? Sí, sí. Qué tristeza, digo, ¿esto pasa siempre? Pasa siempre. Sí, sí. ¿Qué barrio, señora? De Granbur. Muchas gracias, ¿eh? No, no. Vamos a hablar con este señor. Señor, ¿cómo le va? Lo hemos transpirado esperando acá al rayo del sol. ¡La calor que hace! Mire cómo está, mire cómo tiene la... La garganta, estoy operando la garganta. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Bueno, señora, realmente, ¿no? La vemos transpirada también al rayo del sol, esperando que la atiendan. Hay que esperar, no queda otra. ¿De qué barrio viene? De Barrio Olivos. De Barrio Olivos. Bueno, es casi 100 metros de cola el rayo del sol, es lo que más preocupa. Por eso venimos acá. Sí, 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 lo que más preocupa es eso. No hay mala atención, pero bueno, hoy no sé qué pasó. Muchas gracias por su testimonio. No, de nada. Bueno, ahí estamos viendo cómo gente, adultos mayores, que han trabajado toda su vida, merecen una atención, pero no estar al rayo del sol como están aquí. Y nos imaginamos que a la intemperie también. Bien, evidentemente, aquí estamos en la intersección de las calles congresales y Avenida Presidente Perón, en Los Polvorines, en esta sucursal del Banco Supervil, donde hay largas colas de adultos mayores, de jubilados, y precisamente están esperando ser atendidos desde hace horas.